de ser divertidos los retos o desafíos virales han pasado a ser peligrosos esta forma de llamar la atención a cuenta de unos likes o me gusta genera sentimientos de pertenencia pero en ocasiones ponen en riesgo la integridad sobre todo de niños y adolescentes el estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas para orientar para acompañar y para proteger a niños y niñas que hacen consumos digitales que se ha dicho en el senado al respecto de los retos virales se los contamos en un momento en cámara alta soy paulina usigli y así arrancamos con el fin de aclarar las indefiniciones en torno a la comercialización del maíz transgénico y el uso del glifosato el gobierno mexicano expidió un nuevo decreto que en teoría evitará un nuevo conflicto comercial en el marco del temec de qué trata este nuevo decreto y qué resonancia tuvo en el senado veamos en medio de una disputa sobre probables violaciones a las obligaciones establecidas en el temec el gobierno de méxico emitió un nuevo decreto sobre la prohibición del uso de glifosato y maíz genéticamente modificado el cual deroga al que fue publicado el 31 de diciembre de 2020 de acuerdo con este ordenamiento las entidades gubernamentales deberán abstenerse de utilizar e importar maíz genéticamente modificado destinado para consumo humano es decir el maíz blanco que es utilizado para la elaboración de la masa y la tortilla méxico tiene esa herencia para el mundo de ser centro de origen y diversidad del maíz se tienen identificadas 59 razas de maíz en cuanto al maíz genéticamente modificado utilizado para la alimentación de animales y para uso industrial que es el amarillo continuará estando permitido pero se sustituirá paulatinamente hasta que haya suficiencia en el abasto nacional cabe destacar que méxico es autosuficiente en maíz blanco sin embargo cada año se importan 16 millones de toneladas de maíz amarillo genéticamente modificado proveniente en su mayoría de los estados norteamericanos de iowa e illinois además este nuevo decreto amplía el uso para eliminar el uso de glifosato estableciendo como fecha límite el 30 de marzo de 2024 estervicida es el más utilizado en el mundo para acabar con las malezas el glifosato es usado como parte del paquete tecnológico que viene con los maíces genéticamente modificados entonces el glifosato mata todo lo que no son esos maíces nos hubiera matado los quelites las habas los frijoles las hierbas medicinales los chayotes pero eso no es lo peor lo peor es que el glifosato enfrenta más de 150 mil demandas en el mundo porque ha causado problemas de cáncer el conacit informó que se han logrado desarrollar cinco alternativas viables con potencial para prescindir del glifosato se establece el que se pueden utilizar otros productos químicos no solamente productos biológicos o productos orgánicos que en realidad pues todavía hace falta mucho desarrollo méxico lamentablemente tiene un una larga tradición de de un uso no apropiado de los agroquímicos en en general no se utilizan equipos de protección no se utilizan las dosis adecuadas por su parte los legisladores propusieron una iniciativa de reforma a seis leyes para regular el uso de plaguicidas y agroquímicos altamente peligrosos prohibir los plaguicidas en función de supuestamente cuidar la salud es un enfoque incorrecto debe regularse y no prohibirse con esta propuesta se busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria regular el uso de agroquímicos así como establecer alternativas sostenibles que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana y el medio ambiente defender nuestros maíces sagrados nativos la biodiversidad porque es defender a méxico de acuerdo con la redacción prevista en el artículo 284 bis de la ley general de instituciones y procedimientos electorales en 2024 podrán votar personas en prisión preventiva esto de acuerdo a una resolución judicial de 2019 y para ello se deberá realizar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención para garantizar los derechos políticos de estas personas con miras a cumplir con esta encomienda el ine aplicó una prueba piloto en cinco centros federales de readaptación social en mayo de 2021 durante el proceso de elección de diputadas y diputados federales en el que se alcanzó una participación del 94.53 por ciento de las personas privadas de la libertad cabe señalar que en dicha prueba piloto el ine consideró que el tipo de votación idónea era el voto postal anticipado una de las conclusiones de este primer ejercicio es la prioridad de crear un marco normativo que regule el modelo de votación en los centros penitenciarios en la actualidad argentina costa rica ecuador y españa cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva son las 3 de la tarde del día 16 de septiembre de 1875 se abre la primera sesión del periodo de sesiones ordinarias del octavo congreso constitucional de los estados unidos mexicanos el presidente de la república sebastián nerdo de tejada toma la palabra en el antiguo teatro iturbide y expone su discurso al pleno del congreso general constituido nuevamente por la cámara de diputados y la cámara de senadores después de 18 años de ausencia de esta última ciudadanos diputados y senadores por la primera vez bajo el régimen político establecido en 1857 viene a funcionar compuesto de dos cámaras el poder legislativo de la unión la institución del senado completa nuestro sistema constitucional ofreciendo nuevas esperanzas de bienestar a lo largo de su discurso el presidente lerdo de tejada presenta a ambas cámaras un resumen sobre las condiciones en las que se encuentra el país y sobre cómo se configuró el retorno de la cámara alta podemos congratularnos por esta elocuente muestra de curso regular de nuestras instituciones en las que se han introducido esta modificación trascendental no como efecto de una impresión apasionada ni menos de la violencia sino por una discusión tranquila y por una ilustrada persuasión de la conveniencia pública posteriormente guillermo valle presidente de la cámara de diputados toma la palabra y se dirige al pleno del congreso general congratulándose del restablecimiento del senado a partir de este momento como consta en el diario de los debates queda totalmente definida constitucionalmente la incorporación del senado de la república al congreso nacional un estudio financiado por la red social tick tock revela que 21 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 19 años ha participado en retos en línea pero sólo 2 por ciento afirma haber hecho retos que ellos mismos consideran peligrosos sin embargo la desinformación los abusos y los deseos de pertenecer a una comunidad de vencedores puede traducirse en lesiones y riesgos aún mayores de esto también se ocupa la cámara alta qué opinas de los retos virales de internet yo pienso que de los retos virales de internet a ir tanto buenos como malos dependiendo en qué consistan la gente por tú por unos likes en internet de repente pues no ni siquiera mide su propia seguridad no es culpa de los niños y no serían más culpa de los padres por no cuidar lo que ven sus hijos en tiktok o en redes sociales cada vez más niñas niños y adolescentes tienen acceso a internet una herramienta que brinda oportunidades de desarrollo pero que también tiene peligros como los llamados retos virales es una manera coloquial de referirnos a estos desafíos cotidianos en la vida particularmente adolescente y joven que se llevan al mundo digital y lo viral se refiere a una dinámica de que es masivo que se ha convertido en una tendencia había uno que se llamaba el abecedario que era cortarte con un cúter la mano y llegar a la letra alfabeto más alta y si tuve algún compañero que terminó gravemente lastimado de la mano por ese tipo de retos en 2023 el llamado reto clonacepam o el que se duerma al último gana alertó autoridades sanitarias tras más de 40 casos de intoxicaciones entre menores que consumieron el ansiolítico de venta controlada en realidad se trata de un comportamiento que no es nuevo pero que las plataformas digitales han ayudado a incentivar pese a que 8 de cada 10 personas al menos 18 años de edad se comunican a través de dispositivos móviles y están conectados a través de internet nuestro país el estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas para orientar para acompañar y para proteger a niños y niñas que hacen consumos digitales la senadora josefina vázquez mota presentó una iniciativa con el objetivo de proteger a las niñas niños y adolescentes de estos retos propuso establecer como culpable del delito de corrupción de menores a quien promueva en lo digital acciones que atenten contra la salud mental o física de personas menores de edad y la pregunta es porque las niñas y niños intoxicados en su mayoría en nuevo león en el estado de méxico en veracruz en guanajuato entre otros estados que incluso acabaron en el hospital pudieron comprar clonazepam quien les vendió este ansiolítico que está prohibido incluso para nosotros los adultos los primeros responsables de lo que consumen las y los menores en internet son las personas adultas en su contexto familiar que junto a autoridades educativas y de gobierno requieren preparación para que niñas niños y adolescentes tengan una vida digital accesible y segura mediante el acompañamiento yo invitaría papás mamás maestros maestras a que vivamos los retos virales como retos nuestros como retos de las personas adultas y esto significa algo tan básico como antes de tomar cualquier decisión o de pues opinar informarnos buscar no en las en las redes sociales en los retos sino buscar con instituciones públicas con organizaciones expertas reconocer frente a nuestros hijos e hijas que no sabemos que vamos a investigar juntos y juntas y sobre todo siempre insistir que les vamos a creer en el marco de la conmemoración del día de la mujer recordamos a la activista mexicana Adelina cendejas precursora del feminismo mexicano de la educación indígena y del cambio cultural en méxico a principios del siglo 20 Adelina cendejas gómez nació el 16 de diciembre de 1909 en toluca estado de méxico fue maestra periodista y activista mexicana estudió en la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional en la ciudad de méxico y obtuvo el grado de doctora en filosofía ejerció la docencia como profesora y a la par colaboró en diferentes periódicos como el universal gráfico el nacional y el excelsior en 1929 se unió a la campaña de josé vasconcelos quien había prometido el voto a las mujeres y llegaba a la presidencia perteneció al frente único pro derechos de la mujer y cuando éste se debilitó ella siguió en la lucha sufragista también dirigió el boletín servicios sociales de la secretaria de hacienda fue miembro de la comisión redactora de los programas de civismo e historia de méxico para la segunda enseñanza y delegada a la primera conferencia mundial de trabajadoras en budapest en 1956 y posteriormente fue vicepresidenta de la unión democrática de mujeres y formó parte de la sociedad leona vicario así como del bloque nacional de mujeres revolucionarias en el 2018 en la conmemoración del 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres en méxico la senadora marta lucía mitcher afirmó que en 19 surgieron nuevas asociaciones el frente único pro derechos de las mujeres como tinísima frida calo benita galeana que desde 1935 junto con adelina sendejas ayudaron a la defensa de las trabajadoras más pobres y pelearon por el derecho al descanso materno adelina sendejas murió el 4 de marzo de 1993 a la edad de 84 años en la ciudad de méxico su epitafio escrito por ella misma condensa su vida y obra luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico el instituto internacional para la unificación del derecho privado unidroid por sus siglas en francés es una organización intergubernamental independiente con sede en roma su objetivo es estudiar las necesidades y los métodos para modernizar armonizar y coordinar el derecho privado particularmente el derecho comercial entre estados y grupos de estados en 1995 se creó un convenio unidroid sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente el propósito de éste consiste en incrementar la cooperación internacional a través del cual los estados se ajustan a un tratamiento uniforme sobre la restitución de objetos culturales robados o ilícitamente exportados el trasfondo del convenio surgió por la preocupación de los estados participantes respecto al tráfico ilícito de bienes culturales y los daños irreparables al patrimonio cultural de las comunidades nacionales tribales indígenas así como todo lo que repercute en la pérdida irreemplazable de información arqueológica histórica y científica al respecto el convenio unidroid reconoce la intervención directa de los tribunales nacionales para solicitar la restitución de los bienes y contempla la totalidad de los bienes culturales y no solamente los inventariados el 28 de octubre del 2021 el senado mexicano aprobó la adhesión de méxico al convenio unidroid con lo cual nuestro país contará con mejores mecanismos jurídicos para defender sus bienes culturales y podrá ampliar la posibilidad de recuperar piezas arqueológicas con el argumento de agilizar el trámite de jubilación diversas bandas de estafadores han defraudado a quienes por derecho han logrado llegar a esta etapa final de su vida productiva la recomendación primordial en estos casos es no caer en las manos de falsos gestores y nunca compartir información personal con gente que pretenda brindar su ayuda a cambio de una módica remuneración la jubilación es una etapa o proceso de la vida del trabajador una vez que se llega a ella se puede tener derecho a una pensión es decir a una prestación económica que solventa los gastos de la vejez de manera digna una vez concluida la etapa productiva me siento ya tranquila relajada al recibir ya mi pensión después de haber trabajado tanto tiempo ahora ya puedo disfrutar de mi esposo de mis hijos de mi nieto de manera desafortunada la población de adultos mayores es un sector vulnerable que vive en constante riesgo de extorsión una vez que comienzan el trámite de su pensión de hecho esta persona que me recomendó mi amiga que me recomendó a esta otra persona pues si ella tuvo que pagar no sé qué cantidad pero si lo tuvo que hacer para poderse pensionar tuvo tiene una buena pensión pero si lo tuvo que hacer yo definitivamente decidí no a través de un punto de acuerdo el senado exhortó a que se implementen campañas de apoyo a las personas próximas a pensionarse o jubilarse ya que el problema no es sólo el despojo sino que las empresas o personas que ofrecen ayudar al trámite de pensiones continúan creciendo y se mantienen a la casa de las personas próximas a jubilarse nosotros en nuestro país tenemos cerca de 15 millones de adultos mayores de los cuales están todos ellos en etapa de jubilación o prejubilación y estos están recibiendo una serie de extorsiones que por parte de empresas, de pseudolíderes que se ofrecen para ayudarles a agilizar estos trámites para poderse jubilar Con este punto de acuerdo se exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en sus programas de trabajo implementen áreas específicas para que haya atención especializada para los adultos mayores en temas de jubilación y pensión Hemos presentado un punto de acuerdo precisamente que busca y pretende proteger a nuestros adultos mayores de nuestro país que están sufriendo este tipo de abusos, de ilícitos y que generalmente hay muchas denuncias por parte de ellos y ahí están en el olvido Reivindicar los derechos de este segmento de la población no deben ser solo un chispazo sino una meta real por parte de las autoridades para hacer justicia con un importante sector de nuestra población subestimado y abusado con mucha más frecuencia de la que se cree El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista cuya característica es la dificultad para entender la comunicación no verbal gestos, expresiones faciales y tono de voz Quienes hayan convivido con personas que enfrentan esta condición sabrán las grandes dificultades que existen cuando dichas personas tienen que interactuar en lugares públicos donde no existe manera de que se adapten a sus necesidades Por ello, en el contexto de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa para establecer en los supermercados la denominada Hora Silenciosa De esta forma, cada lugar, cada comercio, principalmente como he dicho los supermercados establecen una hora determinada para que las personas con la condición del espectro autista puedan realizar sus compras en un ambiente óptimo para ellas y para ellos El propósito es lograr que los establecimientos mercantiles, supermercados y plazas comerciales desarrollen una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad El proyecto, que busca reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos II El espacio aéreo es un área primordial para la soberanía nacional El aprovechamiento de las actividades comerciales y el transporte de pasajeros Aumentar el uso de este espacio con eficiencia fue el reto a la hora de diseñar una nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano A continuación, el contexto y el debate en la Cámara Alta De acuerdo con información del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo en México cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades a la delincuencia organizada El aire nacional es hoy un espacio donde no existe una ley que se ajuste a la realidad que hoy vive nuestro país Los artículos 27 y 42 de la Carta Magna definen al espacio aéreo como una de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional El espacio aéreo mexicano se divide en dos fracciones La primera es del nivel del suelo o del nivel del mar hasta los 20 mil pies Esta zona se va a llamar el espacio aéreo interior y es donde habitualmente vuelan las aeronaves y que es la parte comercialmente más aprovechada Las constantes alertas, la saturación del espacio aéreo en ciertas zonas y la caída a la categoría 2 tras la evaluación realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos obligaron al Congreso mexicano a voltear hacia el cielo para enfrentar esta crisis El Congreso ha sido muy activo en cuanto a lo que sería esta nueva regulación y ya en el Senado de la República se han presentado dos iniciativas Una del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y otra del Ejecutivo Federal que es la actual ley que se está discutiendo Las dos son muy similares, buscan sobre todo en los puntos principales lo que es el fortalecimiento del dominio del Estado en el espacio aéreo Actualmente en México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la autoridad responsable de la gestión del espacio aéreo y de la navegación aérea lo que significa que es responsable de garantizar que los vuelos sean seguros y eficaces La propuesta que estamos discutiendo contempla la creación de dos instancias que protegerán la soberanía y evitarán las operaciones aéreas ilícitas que han atentado por años contra la seguridad nacional El Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Hoy se quiere dar un paso más hacia la militarización y el militarismo de México Se dan más facultades a las Fuerzas Armadas y se le quitan las mismas a las autoridades civiles No hay que confundirnos, no se militariza absolutamente nada Por el contrario, se brinda certeza al regular las facultades del gobierno federal sobre nuestro espacio aéreo nacional Y estamos ciertos en que la participación de las fuerzas civiles y militares en coordinación para combatir las diversas expresiones de inseguridad y criminalidad son fundamentales para dar los resultados que la población nos demanda México necesita la unidad de su Congreso Lejos del contraste de la polarización hay que buscar lo que nos una y lo que pueda resultar en beneficio para México Durante este sexenio, el gobierno federal ha trasladado a las Fuerzas Armadas más de 200 tareas civiles lo cual es contrario al texto del artículo 129 constitucional que regula la acción de las Fuerzas Armadas de manera excepcional al mandatar que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden ejercer más funciones de las que dicta la ley y las que dicta precisamente nuestra Constitución El proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue avalado por el Pleno con 63 votos a favor 40 en contra y 5 abstenciones La Cámara lo envió al Ejecutivo Federal y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación ¿Cuáles son los pros y los contras sobre la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales? Sobre esta iniciativa vamos a presentar un trabajo en la próxima entrega de Cámara Alta No se lo pierdan Por lo pronto hemos llegado al final de esta edición No me resta más que agradecer su atención a este espacio dedicado al análisis y divulgación de los temas que forman parte de la agenda del Senado de la República Comentarios, sugerencias o aclaraciones por favor a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla Soy Paulina Usigli y me despido con un abrazo virtual pero muy sincero Pásenla muy bien hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!